Nos iluminamos con el hermoso Salmo 106 que nos dice Que confiesen a Dios los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, Oriente y Occidente, Norte y Sur. Por eso queremos confesar su amor y lo confesamos en la medida en que agradecidos recibimos su hermosa palabra. Del Evangelio de San Mateo capítulo 24, de los versículos 42 a 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo va a tardar, empieza a pegar a sus compañeros, a comer y a beber con borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se mandan los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñanza, Señor, dada y captada. Quieres que seamos buenos vigilantes, buenos sentinelas. Ya lo decías en el Antiguo Testamento a los profetas, vigilancia y calma. Tienes que estar preparado para lo que pueda suceder. Por si llega el ladrón, por si llega aquel que viene a derrotar, que viene a sacarte de tu ámbito del bien. Tienes que estar preparado. Pero también tienes que ser un buen administrador, cuidar todo lo que se te ha dado y hacer que todo ello esté bien para los demás. Por eso, Señor, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo no agradecerte el que nos hagas administradores de este bello mundo? Administradores y vigilantes de nuestros hogares, de nuestras casas, de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos, de todo lo que tienen los demás, ayudando siempre para que todo sea cada día más hermoso, más bello y todo realmente sea en beneficio de los demás. Señor, quiero ser un buen sentinela, un buen vigilante para estar siempre presto a frenar el mal si llega e impulsar el bien que nos acompaña. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.